El próximo 18 de julio se llevará a cabo esta actividad en el Cantón de Pérez Celedón, lo cual necesitará mucha logística, es por ello que el voluntariado será parte esencial en la organización de este evento. Es un grupo muy grande de jóvenes que queremos ayudar, ayudar con la religión católica, que se motiven los jóvenes a venir, en verdad, promocionar esta actividad tan bella. Habemos muchos jóvenes con intenciones muy grandes para que esta actividad sea grande, y las actividades se han ido haciendo desde hace un año más o menos, hemos ido comenzando con mucho trabajo, pero gracias a Dios se nos han abierto las puertas y las oportunidades para que este sea uno de los más lindos días del Día Nacional de la Juventud. Los jóvenes se reunieron en el Centro Don Bosco en Pérez Celedón para ofrecer sus servicios de voluntariado en el Día Nacional de la Juventud. Entre las actividades que realizaron habían charlas motivacionales. Nos y todo va súper bien, súper contentos, tenemos, por si no les han contado, tenemos una cruz que va por cada comunidad, por cada parroquia, eso es parte del desarrollo de lo que es la Comisión de Pastoral, que está preparando todas las comisiones, digamos por decirlo así, de todas las comisiones diocesanas, para que todos los jóvenes de todas las comunidades se acoplen, y así lleguemos al Día Nacional, que está genial, por lo menos en esa parte que es en la que yo estoy, en el área pastoral, estamos súper bien, súper contentos, y con esta respuesta que tuvimos hoy es genial. Los participantes realizaron dinámicas divertidas en la charla motivacional, para amenizar la información que se les iba brindando en torno al Día de la Juventud y el trabajo que se realizará para celebrarlo.